y que es lo que más te acuerdas así de todo tu mamá o tu abuelita mi abuelita cuando fue vivía nosotros cada año comemos pescado bandado con frijoles y verduras y todo atole con leche atole así nomás y el día de la fiesta de septiembre comíamos tamales comíamos pollo frito horneado comíamos este y pan de manteca día de septiembre cuando hacen la fiesta de unión hidalgo no cuando hasta desde antes y así en la fiesta de la feria de unión hidalgo y tu bolita de dónde era de dónde era tu abuelita mi abuelita era de istaltepec de istaltepec y cómo llegó unión yo hablaba con gente de istaltepec y cómo llegó unión ellos se casaron por la noche tal por los nantes dice saber por dónde es por ingenio santo domingo por ahí y vivieron por ahí en un rancho en así después que se vinieron a unión a vivir pero era rancho ahí se en su casa después ya que se llamó unión hidalgo pero primero rancho niña o sea cuando tu abuelita llegó a unión era rancho viña todavía de ahí hicieron casa vivía ella ya estaba yo grande ya luís ya se casó de esto ya se fue para los ángeles y bueno y yo me quedé ahí me casé ahí se fidelia ese yo yo lo hice su casamiento y ello pero cuando cuando llegó tu bolita ella como agarró el terreno ahí en unión como agarró pero como como lo como lo agarraron así nada más quién sabe pero ellos ya vivían ahí cuando yo nací ok entonces todo este terreno era de tu abuelita antes tal vez desde a este lado todo el terreno hizo la casa del mes grande hizo la casa mi casa grande y su casa de ellos grande no da una cuadra o sea que tu abuelita le contó tu abuelito a tus papás quienes construyeron las casas quien hizo la casa de fidelia pues de mi papá sí entonces el cual no hizo la casa en cual hizo su casa no hizo lo compraron pero lo vendió para que tomó para que jugó tuvo que herida ya no se tuvo mujer y entonces tío luís y tío luís entonces también también tuvo su papá y solo la casa también mi papá pero luís fue maestro pero yo me acuerdo que tío luís vivía con una señora y se casó con una señora se llama fidel ya fidel a fidel a fidel a yo todavía la conocí creo no sino sí porque todavía estaban los dos viejitos ahí estaban los dos ahí todo el tiempo yo me acuerdo que conocí a tío luís todavía cuando se murió y estaba ahí cuando murió y se murió le puso fidel a una inyección ella lo mató porque ya estaba bien burrat tomado ya no podía ya está bien jodido ya no aguantaba ella y como luís era grosero un poco lo regañaba le decía pues de tanto se fastidió ella como también tiene azúcar que no la inyectó para que vino a morir y ella de que murió qué tiempo enseguida pero de que murió le dio azúcar si le dio azúcar si es cierto si es cierto el logo andaba en silla de ruedas decían dice que andaba en silla de ruedas se la llevaron a méxico no con este su hija el fia se murió sí 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 se murió un dedo si es un dedo grande le cortaron pero como toma mucho seguro tomaba ahí se murió y tío vete entonces que era de que era de ti era tu primo que era mi hermano vete también tomó mucho tío vete también se murió pero que era de ti era tu primo que era tío vete tío silvestre mi tío hermano de mi papá él era hermano de tu papá entonces fray es tu primo fray es mi primo fray y samuel y este elcia ajá y este josefina no conociste josefina porque josefina es de mi edad más bueno por eso el profesor en fray entonces es tu primo o sea que nora es prima de mi mamá entonces nora no era mi prima era mi tía eso y porque yo siempre le decía prima porque yo siempre le decía prima entonces pero entonces nora era mi primera mi tía hasta ahorita y tu mamá de tubo así es que son tío por eso tío vete era tu tío mi tío hermano de tu papá hermano de mi mamá de tu papá y la señora que vivía al otro lado que era una chicha ella que era también mi tía hermano de mi papá es su esposo ella era esposa del hermano de tu papá pero yo no conocía a su esposo no pues ya no como se llamaba pero ya estaba yo grande cuando murió como se llamaba el mi papá a veces de mi tío joventino juventino de ahí tuvieron un hijo este julián de quien era hijo tuvo un hijo se llamó mario se llama a mario si lo conocía él sí lo conocí y en ella en ella también la conocí cómo se llama la otra te acuerdas de julián el que lo mataron en la ladrillera él era hijo de quien no era familiar pero no era familiar de nosotros mi familia pero mi mamá es su papá de ella de él su papá de él es sobrino de mi mamá se llama sidro causa por parte de tu mamá era sí porque él me acuerdo que él iba a trabajar trabajó en la ladrillera y ahí lo mataron y porque hablaba mucho de la gente pues si te vio va a decir que te vio si me acuerdo de él era muy así me tomaba mucho todo el tiempo todo el tiempo se andaba riendo todo el tiempo se andaba riendo ajá es medio medio ya si sí me acuerdo y este y qué es lo que más te acuerdas guayas qué es lo que más te acuerdas tú qué es lo que te acuerdas y que dices tú vas me acuerdo de esa vez con mi mamá o con mi abuelita así algo que tú te acuerdes que te acuerdas mucho algo que me hicieron que pasearon o algo no sé mi mamá como cuando fue joven pudimos pasear mucho fuimos un rancho de mi papá tenía ganado tuvo ganado y vamos a recoger nache y capo chiquito y vamos a tomar leche arroz con tamalito de elote mi mamá hacía tamalito de elote de olla en su casa de horno llevábamos a tomar leche y comer tamales y chileatole toach y la toleta así y cómo se hace el chileatole bolita por cierto ahorita que lo mencionó cómo se hace el chileatole cómo se mueve el maíz y se cuela ahora que ya se coló se recoge todo aquí pero se hierve primero el maíz no no o sea es más se desgrana se desgrana y se muele ahora que ya se molió se cuela ahora que ya se conoce sienta se ponen la huella para moverlo y recoger todo el que la azulita que está arriba y se coce pero el agua del maíz de la mazorca es el que se hace atole y le echan el paso te no dice este paso de azúcar nada más sencilla